Oye, bien importante, estamos en los teléfonos esperando su llamada, 787-641-2226, llama y contamos contigo, Puerto Rico. Y seguimos en este momento el juego del premio mayor de Puerto Rico, Gara, por un carro nuevo de paquete y por 10.000 dólares, Shady. Gracias a nuestros amigos de Bella Group. Y es un carro espectacular con tecnología Skyactiv, tecnología de seguridad Mazda Connect con pantalla de 7 pulgadas y cámara de reversa Mazda CX-3. Bueno, en este momento tenemos a Juan que está jugando. Juan, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido nuevamente. Juan, sabes que Kenneth está ganando hasta ahora el carro, pero tú no has perdido. Tú tienes la oportunidad. Kenneth no pudo estar con nosotros, pero trajo a la novia. Déjame saludar a la novia de Kenneth. Fuerte el aplauso a la novia de Kenneth. Kenneth, ¿cómo está mi amor? ¿Cuánto tiempo tienes de novia con Kenneth? Tres años. ¿Tres años? ¿Y ya piensan casarse? Dios sabe nada. ¿No te ha perdido eso, Kenneth? Todavía, pero vamos a ver. Vamos a ver, pero tres años ya son muchos. ¿Tú amas mucho a Kenneth? ¿Y él se porta bien contigo? Súper. ¿Él es mejor? Sí. Bueno, envíale un saludito, un besito ahí a Kenneth. Te quiero, Kenneth. María, qué lindo. Ahí está. Vengo contigo, ya me invito. Mira, pero vamos a seguir jugando el sábelo todo. Juan, tú como Kenneth, ahora mismo Kenneth está ganando el carro, pero tú no has fallado. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Estamos listos? Sí. Juan, la primera pregunta en la tarde de hoy. Tú llevas hasta ahora ocho preguntas acertadas. Juan, primera pregunta en el día de hoy. ¿Qué se come en Estados Unidos tradicionalmente el día de acción de gracias? A, pavo, B, pollo asado. ¿Qué se come en Estados Unidos tradicionalmente el día de acción de gracias? A, pavo, B, pollo asado. Ah, pavo. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Sabes? Próxima pregunta, Juan. ¿Qué se escribe sobre un pentagrama en su casa? Juegue con su esposa, con su esposa, con sus hijos Diviértase, pásela bien y pásela en familia Contente eso la abuelita, contente la abuelita ahora ¿Qué se escribe sobre un pentagrama? A. Notas musicales B. Sonidos ¿Qué se escribe sobre un pentagrama? A. Notas musicales B. Sonidos A. Notas musicales Y eso es correcto, muy bien Próxima pregunta, tiene 10 preguntas acertadas ¿De qué municipio fue alcalde William Miranda Marín? A. Caguas Besidra ¿De qué municipio fue alcalde William Miranda Marín? A. Caguas Besidra A. Caguas Y eso es correcto Próxima pregunta, ¿Quién conducía el programa de TV No te Duermas? A. Necesito que el público se quede calladito porque estamos jugando por un carro y por 10 mil dólares Y si yo escucho acá, tengo que ir con la otra pregunta porque no sería justo que él escuchara la pregunta ¿Ok? Gracias muchachos Próximo, ¿Quién conducía el programa de TV No te Duermas? A. Raymon Arrieta B. Antonio Sánchez El Ganster B. Antonio Sánchez El Ganster Y eso es correcto Juan Próxima pregunta, ¿Qué significa la palabra amén? Próxima pregunta, ¿Quién utilizada frecuentemente en las oraciones cristianas? A. Así sea B. Adiós A. Así sea Y eso es correcto Juan Tienes 13 preguntas hasta ahora acertadas Yo te veo a ti ¿Hoy es qué? ¿Qué hora estamos hoy? Lunes Hoy es lunes, yo te veo el miércoles ¿Está bien? Te veo el lunes Seguimos disfrutando de nuestra amiga de Sábelo Todo Pero, Juan, hasta ahora está vivo ¿Está bien? Estoy vivo El Sábelo Todo Y me dicen por ahí que está El Grandote Porque por ahí viene por 5 mil dólares Vamos, una pausa Puerto Rico gana El Grandote El Grandote Tatín El Grandote Lo próximo No te lo puedes perder, Grandote 5 mil dólares en juego 5 mil dólares El Grandote El Grandote 5 mil dólares Lo próximo 5 mil dólares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!